Hoy hablaremos de nosotras y de nuestras necesidades. Gracias. Hola amiguitos, bienvenidos a una nueva emisión de SDP Noticias, donde nosotros hacemos el ridículo y ustedes se divierten. El día de hoy les hablaremos de una hermosa historia de amor que nos sucedió. Nos invitaron a un paseo bien patrón y de eso vamos a hablar hoy, fíjense amiguitos. Hoy les enseñaremos nuestras aventuras del dragón en MTV World Stage en Monterrey, Nuevo León. Le agradecemos mucho a Patricia Aguirre, Secretaria de Turismo, por habernos invitado. Te amamos bebé, mucho te amamos. Les íbamos a enseñar los videos desde que nos despertamos así con la lagaña y la caca y todo, el avión y toda la cosa. Pero como estoy en exceso bruta, olvidé la cámara en mi casa y pues ahí se quedaron los videos. Hola cámara que me estás viendo, te mando un beso de amor. Hoy andas muy estúpido. Sí. Primero nos hospedamos en un hotel que parecía Titanic. Hola. Hola. Estamos en el hotel. Titanic totalmente. Acaba de recalcar. Acaba de recalcar que estamos en San Peter. Está en San Pedro. Vean nada más. ¿Eh? ¿Eh? Se llama el hotel Zafir. Le faltó una R para ser precioso. Zafir. Ay, qué simpática. Está bien graciosa hoy. Primero nos fuimos de shopping, porque no, no es casualidad de Dios que nos haya tocado hospedarnos en un hotel que estaba justo enfrente de un mall inmenso lleno de tiendas hermosas esperando nuestra visita. Sí, cierto. Después, como todos sabrán, la irresponsable de Eva me abandonó y se fue a vivir la vida loca yéndose a tatuar en lo que yo reposaba en mis aposentos como princesa tibetana. Que no es cierto. Yo me estaba arreglando para ya irme al evento. Y por cierto, muchos me preguntan cuántos tatuajes tengo y qué significan. Y pues bueno, tengo como 10 y todos básicamente significan que soy una maldita delincuente. Otra cosa. Amigos, muchos me han estado preguntando y preguntando, oye Eva, ¿quién te tatúa? Oye Eva, ¿quién te ayuda a completar tu disfraz de delincuente, asesina de esa forma tan profesional? Oye Eva, ¿quién te usa de libro para colorear? Bueno, pues hoy les voy a decir rápido, aprovechando. Mi tatuador se llama Mito. En Tura lo ubican como Miss Villarreal. Aquí está. Para los que no sepan quién es, además del mejor tatuador del mundo mundial, es mi amigo Iguampiro. Y tatúa, aprovechando que fuimos a Monterrey, les digo. En Ritual Monterrey, más específicamente en Ruperto Martínez 437, Poniente Centro. ¿Ya? Ya. Ah, bueno. Sí, por favor, ya no le estén preguntando cada 10 minutos, ¿eh? Por cierto, va a venir, ¿no? Sí, sí, cierto. Va a venir a la Expo Tatuaje el 1, 2 y 3 de noviembre. En Expo Reforma, si aún no tienen boletos, tal vez los pueden comprar, están las taquillas del lugar. Y ya vamos a estar, por cierto, nosotras. Si dicen que van de parte de Eva, Mito les va a hacer un descuento. Ya lo dije yo ahorita y ahora cumples, cabrón. Y bueno, nos buscan en el stand de Ritual, gracias. Por cierto, vamos a grabar un programa especial en la Expo, así que los que se tatúen saldrán aquí en el programa. Yo sé que les da mucho nervio. Y bueno, mientras Eva se tatuaba, René Cini, que no se ve, y yo, estábamos fundidos de aburrición. Porque llegamos demasiado mucho muy temprano. Después, al final llegó Eva, que por cierto, ya casi no nos dejan pasar por sus culpas. Y fuimos a la conferencia que dieron las tres bandas que se presentaron este año en MTV World Stage. Que como saben, o si no sabían, pues sepan, ¿no? Fueron Follow Toys, Simple Plan y Zoe, la favorita de Eva. Me encanta Zoe. Sabemos. Son muy buenos. Bueno, no les ponemos toda la conferencia, porque qué flojera ponerle subtítulos a todo. La verdad, mejor aprendan inglés, amiguitos. Hola. Gracias. Gracias. Han estado escuchando e influenciando esta nueva inspiración. Creo que Follow Up, por su nueva canción y su nuevo disco, eso va a ser una influencia, porque su banda es parte de nuestra escena y están haciendo algo nuevo. Kanye West. George Michael, por David. Todo lo que escuchamos, puede ser algo bueno, algo malo, algo en el ritmo. Radio, stuff online. Monterrey es increíble. We've been here many times. I'm thinking probably five times we've been here, maybe. Nuevo León es extraordinario. Oh. ¿Qué les atrajo para haber aceptado hacer un show tan importante como World Stage en un país como México? Y yo vine a México por la comida. It's exciting to be back in Mexico for the first time in a long time. A lot of great food. I may have guacamole in my veins. You have guacamole in his veins? Like, you know, I'm just used to getting, like, tacos from a truck, you know, just like, very delicious. Con este concierto arrancan el año, podremos decirlo de esa manera. ¿De aquí en adelante siguen más conciertos de Zoe o qué pasa con la banda? Pues esta es la primera vez que vamos a presentar como canciones del nuevo disco, que sale el 29 de octubre. Y este noviembre empieza ya la gira de Zoe. Empiezamos en Estados Unidos. Y que todavía estamos como montando, ¿no? Ahorita vamos a tocar tres rolas. ¿Han tenido chance de platicar con las otras bandas, con Simple Plan y con False Boy? No sé, o sea, yo no sé ni qué tocan, la verdad, para ser honesto. Oigan, amigos, qué bueno que hagan este tipo de cosas. Además de fomentar y apoyar a las bandas, se dan difusión y ayudan al turismo en México. En lugar de andar gastando para cirugías plásticas y en bolsas carísimas, deberían aprender a Monterrey y organizar eventos de este tipo más seguidos. Más tarde entrevistamos a varias personas que hicieron este evento posible. Estamos aquí con Pati Aguirre, la secretaria de turismo, la encargada de traer el evento de MTV aquí a Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por visitarnos. ¿Por qué de este evento? Cuéntanos. Bueno, yo creo que MTV es una marca que va mucho con el destino que es Monterrey, ¿no? Monterrey es una ciudad cosmopolita, llena de actividades por hacer, de entretenimiento. Cada vez se ven más espectáculos. Entonces MTV nos da esa proyección que necesitamos. Proyectamos vitalidad, energía, entretenimiento, una ciudad donde puedes venírtela a pasar padrísimo. ¿Y buscan que el próximo año vuelva a ser aquí? Pues mira, yo creo que sí, pero yo creo que hay más cosas que podemos hacer. Lo hemos platicado con MTV. ¿Otro tipo de eventos? Otro tipo de eventos. Entonces, la alianza no queda nada más en el World Stage. Que sepan más de Nuevo León y que sepan más de Monterrey. Es importante, que conozcan más gente, que no se queden solo con el amarillismo de las noticias ni nada. No sería posible si no nos hubieran invitado. Muchas gracias. Y bueno, primero tocó Zoe y yo neta ya me quería suicidar con las agujetas. Perdón, León, neta, perdón, pero casi me mato del tedio. Preferí quedar viniendo fijamente mi bolsita de papas durante toda tu participación. Perdón. Después tocó Simple Plan y sigo soñando con esa mirada sensual tuya. Ay, tú sabes quién vocalista de Simple Plan, Pierre Bouvier, eres. La verdad, sí. La verdad, está muy bien hechecito el muchachito, así con cuidadito. Es una de las más grandes obras de Dios. Definitivamente. He ahí la prueba de que existe nuestro Señor. Ahí sí ya, ahí sí te voy a creer. Te lo tomo. Y por último, después de como 10 whiskeys, tocó Fall Out Boy. Y fíjense que sí me gustaron y mucho. Yo le quería aventarme desde el cerro de la silla, pero por fin llegó Fall Out Boy a salvar mi noche. Bueno, no sé si fueron ellos o el whisky. No sé si es así. La verdad, todos tocaron bien. Y yo, como no soy una amargada metalera rockera, disfruté todas, todas las bandas. Yo sobre todo disfruté a Zoe. Te mando un beso, León. Bueno, tenemos algo en común, no nos bañamos. No es cierto, ya. No me odies, bebito. No me bloquees como a todos los tuestares, como a zumbigotes. Estamos muy tristes de no poder habernos quedado más días en Monterrey. La verdad, se la pasé muy bien y está muy bonis. Y ya quiero volver. Yo también. Bien, invítenos, amigos. También estoy muy triste porque a Eva se le haya olvidado su cámara porque ahí estaba el video donde podemos ver a Eva siendo una ridícula, casi llorando en el avión, aferrada al asiento con las uñas así y rezándole a quién sabe quién, ¿verdad? Pues, ¿qué, amigos? ¿No les da miedo volar? Si no conocen Monterrey, los invitamos a que vayan a visitarlo porque vemos puros guapos ahí. Porque ya sé que no les ha quedado muy en claro, ¿verdad? Y se los repito, yo soy de Monterrey. Sí, casi no nos había quedado claro eso. También allá viven todos mis exnovios por si quieren ir a asesinarlos y que parezca un accidente. También es una bella posibilidad de entretenimiento para ustedes y de liberación para mi alma. Los dejamos con el cagadero que armamos al final porque no podía faltar, por supuesto, con unos amigos ahí bastante sobrios. Se nota que no tomaron nada de nada. Estamos aquí con unos mis reyes, papi lords, llamados... Fernando, Alejandro, Ricardo, ¿ustedes son? Eduardo y Racheta, Marisol, Iván, Carlos, esta carita de pequeño bebé. ¡Ya llegó la banda pesada! Alejandro, Monter, ahí mejor no digo... Juan, pero la banda me conoce como el Caps. ¡Uy, el Caps! ¿Tu nombre? Juanelo, Juanelo. ¡Puro chingón aquí! ¿Tu nombre? Falud Boy, Falud Boy. Y yo soy Kim Kardashian. ¿Qué les pareció el evento? ¿Les gustó? Estuvo muy padre, gracias MTV. Con madre, sí. Como nunca. Bastante. Sí, yo vine el año pasado y también estuvo igual, estuvo excelente. ¿Quién estuvo el año pasado? A ver... Linkin Park y Garbage. ¿Les gustó? ¿Esperaban más? A toda madre. Con madre. No tienen nada que ver estas cervezas, estoy segura. ¿Qué banda te gustó más? Simple Plan. Fall Out Boy. Simple Plan. Daft Punk. Simple Plan, sí. Los dos. Definitivamente. ¿A quién viniste a ver? A Daft Punk. A Daft Punk. Él vino a ver a Daft Punk. Simple Plan, porque fue mi infancia eso, para mí. Escuchamos esa banda y nos salieron granos otra vez, ¿saben? Fall Out Boy, man. No, soy, pues son mexicanos. Soy. Fall Out Boy. Pues como ven, Fall Out Boy ganó esta noche, muchas gracias y acabó el programa. Fall Out Boy. Simple Plan me dio mucha nostalgia, pero sí me gustó mucho más Fall Out Boy. Me encanta Zoe, dijo nadie, nunca. Sí traía un buen show, pero pues tocaron cinco canciones, ¿a dónde quieren llegar? Simple Plan. Entre Fall Out Boy y Simple Plan. ¿Volverían a venir? Sí. ¿Sí? Totalmente. Sí, cada año. Sin pensarlo vendría algo, ¿sabes? ¿Son de aquí de Monterrey? Yo soy de Cancún. Del estado de Hidalgo. ¿De dónde eres tú? Tampico. Estos fueron los Mis Reyes, que no recuerdo sus nombres, pero bueno, les encantó el concierto. Vengan a visitarnos a Monterrey, Nuevo León. Sí, Monterrey es lo genial. ¿Qué tal los antros y todo eso? Otro pedo Monterrey. Les gustó tanto que ahora solo dicen, está con madre. Por ejemplo, en el DF dicen, vamos a chupar, aquí dicen, vamos a pistear, ¿cómo decían allá? Aquí dicen, vamos a ponernos anales. Aquí. Vamos a ponernos como placa de camión, hasta atrás. Un consejo para los homosexuales. ¿Y a quién le gustó Fall Out Boy? ¿Y Simple Plan? ¿Y Zoe? Y bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por invitarnos a Monterrey, gracias MTV. Gracias a Patricia Aguirre y a Dios por hacerte tan guapo, Pierre Boubier. ¿Y si son de Monterrey mejor? Me caga porque literal, todos están bien guapos allá. O sea, yo venía caminando y cada tres pasos me enamoraba. No es posible. Nos vemos el miércoles, bebés. Oigan, queríamos aclarar de nuevo que estamos en un periodo de prueba en la que tendremos programa únicamente lunes, miércoles y viernes. Porque queremos tener más tiempo para hacer cápsulas, ir a visitar lugares, salir a entrevistar gente, hacer sketches, hacerlo como más dinámico y mejor producido para ustedes porque los amamos. Para ver si les gusta como con más contenido o si volvemos a estar paradas como dos palmeras en medio del huracán hablando frente a la cámara. En fin, goodbye. Bye. Zoe. No critiquen mi penacho. Uh, Zoe. Así es, hoy les enseñaremos nuestras aventuras del dragón en... Sí, les voy a cantar una canción de Fall Out Boyz. This ain't a scene. Se pueden dar una idea de cómo estuvo el evento. Todo está más chido, güey. Sí, mal pedo, cabrón. Como ven, nuestros amigos no tomaron. Y vean esta cantidad de vasos y ahí se pueden dar cuenta la diferencia, cómo es tomar con responsabilidad y cómo es tomar a lo loco. ¡Suscríbete al canal!